Hey muy buenas a todos amigos sean bienvenidos una vez más a su canal Rikifutbol, el día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados de las chivas, y es que bien el equipo no ha estado en el mejor de los puestos económicos, pues tras varias bajas, se ve muy afectada la economía en chivas, y es por esa razón que chivas estaría incluso considerando la opción de vender a su equipo, para esto se dice que el Emilio Azcárraga dueño de grupo Trevisa, estaría analizando la opción de comprar al club para la siguiente temporada, el personalmente descarta esa opción, pues no sabemos la razón concreta del por qué no lo compraría, pero basta saber que es dueño de América, su rival de muerte de chivas, incluyendo que es un club costoso, siendo uno de los que más tiene tradición en el país, Bueno chicos hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir para más videos, esto fue Rikifutbol, hasta luego.